Buenas noches F y en el video de hoy vamos a estar grabando la movilidad de trío Y bueno, en este clip van a ver unos clips que saqué increíbles con Asparta Con una trap que tenemos ahí oculta que le hice yo Y al final terminamos dejando a Ray a... No sé si a dos o tres factions La verdad que el video estuvo bastante OP Y hace bastante que no te había traps Y menos Ray Y traje las dos cosas en una La verdad que fue increíble También quería darle gracias porque ya llegamos a los 11k Que era una cifra que me gustó Que bueno, está buena Porque aparte ya que estoy llegando a los 20k Que los 20k es otra de las metas que tengo Y entonces, nada La verdad que estoy bastante agradecido con ustedes Y nada Espero que les guste el video Y nos vemos Ahí está yo, está yo, está yo No tengo balita de eso, eh Eso sí Uh, te lo estás haciendo un poquito de shit Es su faction, eh ¿Esta? What the fuck? Sí, sí, esa de acá es su faction Creo, no sé Esa A ver, FW, cuarentona No, amigo A ver, lo de ti es de aportar, eh ¿Siguimos? A ver Sí Sí, creo que sí de su base, eh Sí de su base, mira Sí de su base Uy, tengo hueito nomás No tengo hueito, sé verdad No te veo Uy, mira, son dos Metete, metete No, no me metí Cuidado Dale ¿Tiene hueito? No, huele a puta arriba No, ese ¿Qué haces con el campeón? Tiene hueito, tengo hueito Sí, sí, pero Al sub lo mataron acá Lo mataron Lo voy a teletemportar, eh A ver, sacalo Para que no sale la skin Me dejo teletemportar, amigo, ¿no? Vení, vení Me dejo teletemportar ¿Te metes? Dale Dale, listo, listo Uh, uno por uno, uno por uno Tapo, 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 tapo Tapo, tapo Bien, eh Encárrate del otro No, no sé la palabra Encárrate del otro No, le abrió, amigo No, no, no El tema es matarlo El otro está muy bajo de pods No, amigo Ahí, este muere, este muere Hace el fuego Yo le sigo Yo acá atrás ¿Vueso? ¿Dobloque? Yo estoy dobloque, amigo Sí, sí, sí Dale Listo, bien Seguilo, seguilo, seguilo Ya, espera Dale, dale Uh, tiene graping Ah, sí, amigo Eso debe tener muchas potis Uh, 10.0 Extreme Nice ¿Quién lo mató? Vos viene ahí Uy, amigo Estoy poniendo bloques Creo que se tomó notch Se conectó la amiga Ah, no Solo tiene manzanas Vos ahí, vos ahí Tendré el O0 Yo estoy esperando a este lado Oh, fuck Guarda que Con los aceites que tienen Tienen graping Todo Sí, tenían todo Tienen huevitos Porque cuando los maté Tengo ocho huevitos Ahora Ah, yo tenía uno Esta que va Esta que va, esta que va Balen, esta que va Yo espero, yo espero Dale Bug a buce Está un DTR Sí, acá está El 40 Hasta que va Se fue Se metió Se metió No, se metió No, amigo Se metió contigo Lo voy a intentar saca, eh Atento, atento Uno por uno No No, así Sí, sí, sí Le das a raid Guarda que puede salir Por atrás, eh Yo lo puedo Acá estoy, acá estoy con él Y estoy pegando también Yo voy por la hitbox Dale, viene ahí, viene ahí Encima tengo Yarny 2 Yo nomás Se da una espadita Nomás No, no sé si Yarny 1 Está rompido Eh, tiene envase abajo, eh No me había dado cuenta ¿Lo puedo sacar? ¿Lo saco? No, no, no Lo saco, no, lo saco Ok Se come en 8, creo Listo Raid Ah, sí Raid Ese Yarny 2 Tenía también Tenía en el extreme Nice Creo que acá Debe haber base, eh Uh, esparta WTF Ahí base, ahí base No, morí Amigo, no Que me tiré sin vida Ah, es una base raid, amigo Con razón Claro ¿Debe haber quedado raid? Sí Claro Eh, se conectó acá ¿Se conectó? Je ¿Dónde? Lo mató acá Eh, abajo hay cosas, hay cosas, hay cosas Amigo, dos fungos en raid Uh, hay pods, todo Pocketbar, what? Está rarísimo Uh, hay banda de huevitos Uh, famigo, alta base Robotion 10.0 Ok Nasi Pala Que no tenemos pala Uy, la fotis No va a servir bastante El hacha Si Ok, me voy a meter A ver si se lo activo Como decir, yo lo activo Voy a perder Segundo, amigo O paré mucha gente Voy a sacar Una bolita Ahora que Dejá A ver A ver si se puede meter Sí, amigo Pero A ver, bro Listo El toggle El toggle Ah, no hay bolita Voy a tratar de meterlo Con huevita Tipo con Se asomen Es que Agual Tienes que hacer Que te Que te ¿Cómo se llama? Que te Si, igual Está jodido Porque Hay fuerza Y ahora No hay resistencia Ok En la Voltio Un Shot Distance O Shot Transparen A ver si se asoma A mí lo meto Atento Atento El parto Dale No, me tiro veneno Atento Atento Dale Dale Listo Listo Ya, lo tiré Viene ahí No, se fue, boludo ¿Cómo? Que se fue a mío Creo que ya sé ¿Dónde? Ah no Tiro perla Creo que ya sé ¿Dónde? Aguantá, aguantá Ok Estoy acá tapado Lo tagué, lo tagué Lo llegué a taggar Eh, me fugió Taca, estoy con el men, eh Entendete Para, para, para Estoy abajo con el otro Mira si lo puedo meter Uh, casi lo meto Para Estoy abajo con el otro, eh Ok Estoy intentando trapearlo Estoy viendo si puedo meter el otro No, te faltó ¿Te faltó cómo se llama? Terminé la tabla de abajo No, no No, porque Me sacaron Ah, ok Uh, te bufió Uy Ok, me tiré, me tiré Si, te tengo que trapear Listo Metelo otra vez, metelo No, casi ¿Dónde estás? Arriba Estoy intentando meter el otro Ah, ok, ok Listo, tiro Ah, ya, 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 ya Murió Listo Nasi Agarre Agarre Guarda las cosas Guarda las cosas Listo Ahí está, se metió Se metió, listo Leemos, leemos Para, tíralo el fuego Tíralo el fuego Listo Lo trape Ah, no, what? Un deterre Ray Sí, sí, sí Un deterre Para Listo Bien, Ray Guarda las cosas Guarda las cosas Guarda las cosas Todo No, se llenó de cosas Acá está el levador Subí Tenían debuff Todo, amigo What the fuck Sí, amigo Uh, tenía grappling Nasi Ah, no, no era grappling Listo Bajo GG, amigo Se la jugó el otro Vamos ¿Cómo se llama? Eh, Miraculous 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 Sí, sí, sí Miraculous Eh, 0 de terre 0 Uh, bien lejos Bien, bastante lejos Sí, para que no puedo Acá te la fact Eh, está Ahí, tienen spawner What the fuck Eh, aquí hay uno Aquí hay uno Uh Dale, dale Parleo Muere, muere Murió Justo, amigo Ruteó todo, me parece Eh, aquí hay otro Hay otro Es el Miraculous Este que lo mató Ah, el Miraculous Yo no sabía que se llamaba Miraculous Sí Dale vuelta si tenés Bien Le doy vuelta, le doy vuelta Bolazo, amigo Este muere No tiene pot Ah, sí, tiene Pero yo no creo que tenga mucho Si no se hubiera poteado más Uh, dibujé el Intitude Nazi Ok No, pero para que estallamos Estoy enredando, amigo Eh, cuatro resisten, ¿no? Listo GG Hay que ver si tenían cosas ¿Quién lo mató? No, es por último No creo Es por último Sí, me voy a dar el pico Es allí gente Tened cuidado Ay, no grabí Uy, qué pelotos Oh, yo se grabar Eh, es verdad Ah, no, es el sub El sub El sub No lo maté Sí, sí No le rompamos nada Igual Lo que sí Freakil, freakil No, casi Pobrecito En elevador No, no grabé cuando lo maté ¿Quién le rompió? ¿Le rompiste el... El cosa? Eh, no, no, no No, no lo rompí yo Entonces se lo llevaron por esto No, no hay nada No, no tenía nada Igual lo tiraron todo Vení, igual la que hay uno, creo A ver si lo meto Meto uno, eh Listo Listo Bien ahí Lo tiré Cerra, cerra, amigo Tiene que cerrar otra No, no la cierre, no la cierre No la cierre No la cierre Abrila, abrila Abrila Ah, la tengo abierta Eje, ¿cómo que la tenía abierta? Nasi Nasi Ok, lo estoy... Le estoy informando Listo Uh, casi cae uno, amigo ¿Cayó otro? No Listo, lo empujaron Cayó otro ¿Cayó otro? Sí, murió Ah, sí, murió Murió Oh, hay otro Hay otro, eh Las cosas están acá Ok Tiene buen arma Me la llegué Uh, casi muero, amigo Todo porque me la llegué Va otro, va otro, eh Otro Uh, cayó Pero no murió Voy yo Esto Bueno, tengo Vale, eh Decime, decime No, tira ¿Cayó otro o no? Sí, sí, ahí va Cayó otro, cayó otro Nasi, nasi, nasi No son del mismo tiempo Ah, sí, sí, sí Están haciendo truce Están haciendo truce Lo estoy grabando Ok, yo también Pero el tema es que Tengo que separarlo Mételo si podes Ok Pero hay uno Ok, ¿lo separaste? Nasi Sí, no separe Bueno, entré conmigo Porque Ahí está, lo metí Lo metí Listo Listo Lo está bien Eh, se mechó What the fuck Tener cuidado, ¿puedo ver? Sí, sí, sí ¿Te ayudo? No, no Te ayudo igual Lo está bien Listo, lo está bien ¿Me vemos? Yo me quedo con este Terapeo Terapeo Bien Voy a morir acá Listo ¿Qué tal? Terapeo Un grupo por uno Eh, ¿tienes blanca? Listo No, estoy en eso What? Amigo, amigo Se huyó, se huyó ¿Quién se huyó? El men que trapeaste Ah, pero está huyó No, lo está huyendo Listo Creo que puedo correr Lo mato, lo mato, lo mato Eh, la está huyendo Ok Uh, menos ala, amigo Ahí está Terapeo Terapeo Necesito palanca, güey Ah Listo Le puse ¿Le pusiste palanca De acá, del costado? No, ahí le pongo Listo No, dos palanca Bien, GG Bien, palanqueados GG Para que este me quiere sacar Con white Cuidado si agarro fuerza Listo, fuerza dos Listo, murió Mata lo ese Agarro las cosas Listo GG Nah, sí, GG Amigo Subí y puedo guardar las cosas Esto es un breaker GG Agarre algo No, no, no Arroja Arroja GG GG